La rodilla criminal de un policía racista cometiendo un crimen racial en Minneapolis desató una ola de protestas que empezó en esa ciudad de Minnesota, luego se expandió por todos los Estados Unidos y luego cruzó el océano Atlántico y se pronunció, se manifestó en muchas ciudades europeas, incluso llegó hasta el Asia, Tokio, Seúl, en Australia hubo protestas antirracistas y a renglón seguido empezaron a caer las estatuas. Y cuando las estatuas caen es que la historia está dando vuelta una página, está por empezar un capítulo nuevo. Estamos viendo cómo caen las estatuas de Robert Lee en ciudades norteamericanas, el gobernador de Virginia hizo remover o decidió que se remueva la estatua de Robert Lee en la ciudad de Richmond, que fue la capital de los estados confederados del sur durante la guerra de secesión. El general Robert Lee fue quien comandó los ejércitos sureños en la guerra de secesión, el conflicto que estalló en los Estados Unidos en el siglo XIX, cuando el gobierno de Abraham Lincoln impulsó la abolición de la esclavitud. Pero además de la estatua de Robert Lee, están cayendo estatuas en Europa. En Londres cayó la estatua de Robert Milligan, un hombre que amasó una fortuna en el siglo XVIII usando manos de obra esclava, en cantidades inmensas, millares de hombres cazados como animales salvajes en las junglas y sabanas africanas, trabajaron para la fortuna que amasó Milligan. Bueno, ahora el alcalde londinense, Sadiq Khan, ha decidido estudiar si esa estatua puede continuar o debe ser removida por representar el racismo. También peligran las estatuas de Baden Powell, que fue el creador del movimiento Scout, los Boy Scouts. Siempre fue sospechado, señalado como racista y como homofóbico. Cayó también en la ciudad de Bristol y terminó en el fondo del río Avon, la estatua de Robert Colston, el gran benefactor que tenía Bristol en el siglo XVII, pero que sacaba el dinero que le aportaba a esa ciudad inglesa de la inmensa fortuna que amasó con el comercio de esclavos. También van a caer las estatuas de Cecil Rhodes. Cecil Rhodes fue el dueño de una porción gigantesca del territorio africano y era dueño también de las vidas de los africanos que vivían en ese territorio. Lo llamaban Rodesia. Era un territorio tan vasto y tenía como nombre el apellido de su dueño. Rodesia era la tierra de Cecil Rhodes. Y era un territorio tan vasto que cuando vino el proceso de descolonización, dos países nacieron en ese territorio, Zambia y Zimbabue. Dos países en la tierra de un esclavista. Caerá su estatua seguramente, como cayó también la estatua de Leopoldo II en la ciudad de Amberes, en Bélgica. Leopoldo II fue el rey de Bélgica que sobre finales del siglo XIX se adueñó, como fue el propietario del Congo, país gigantesco del centro africano, que fue una propiedad de él, hasta que sus brutales crímenes, la cruel manera con que trataban y explotaban los hacendados que explotaban el caucho en esas junglas a los nativos, que cometieron un genocidio que se calcula en 10 millones de africanos muertos en esas plantaciones de caucho. Cuando todo eso lo denunció la diplomacia británica, el Estado de Bélgica le quitó el territorio a su rey, a Leopoldo, y desde entonces hasta la descolonización se lo llamó el Congo belga. Pero había sido propiedad personal de un hombre, Leopoldo II, el hombre en cuyas tierras se perpetró un genocidio y se maltrató de la manera más cruel en la explotación del caucho a millones y millones de africanos. Está bien que caiga su estatua en Amberes y que caiga en Bruselas y que caiga en las otras ciudades de Bélgica. Cuando caen las estatuas es porque la historia está dando vuelta una página. El mundo vio en el siglo XX caer estatuas de Hitler cuando el Tercer Reich fue derrotado en la Segunda Guerra Mundial. El mundo vio caer la estatua de Saddam Hussein cuando su cruel dictadura étnica que ponía todo el poder en la minoría sunita explotando a los kurdos y a los chiítas bueno, se daba vuelta una página en la historia de Irak. Lo que vino a renglón seguido trajo infiernos también, pero la caída de la estatua de Saddam mostraba el final de un capítulo de la historia. El mundo vio caer la estatua de Mubarak en el Cairo, las estatuas de Haddafi en el Trípoli y en Benghazi. Y cuando las estatuas caen es porque la historia está dando vuelta una página. Esperemos que eso pase con el racismo, porque el racismo siempre muta, pero persiste. Contra esa persistencia que es moralmente monstruosa, es moralmente abyecta, es que se produjo esa gigantesca ola de protestas que detonó el Minneapolis y se expandió por el mundo.